Yo reconozco que soy la hija de un hombre muy especial. Pero también soy la hija de una mujer espectacular. Y si yo soy una mujer socialmente útil es porque ella me formó. Y mi madre nos enseñó algo muy importante para nuestra vida. Ella nos dijo, ustedes van a recibir muchas cosas por ser los hijos de un hombre que la gente ama. Tienen que recibirnos porque son gestos de amor. Y eso ha sido fantástico para nuestras vidas. Somos hombres y mujeres cubanas. Que hacemos lo mismo que hace la mayoría de nuestro pueblo. Y que de alguna manera el apellido lo podemos utilizar para quizás llegar a más personas con el mensaje de la revolución cubana. Y para levantar la voz por todas las causas impuestas que ocurre en el mundo. Y para levantar la voz por todas las alegrías que ocurre en este planeta. Y entonces nos sentimos útiles como ser humano. Así que nosotros nos sentimos como ser humano. Entonces nos sentimos como ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.